El mundo evoluciona continuamente y los sectores rural y agrario lo hacen con él. Hoy, la Red Rural Nacional ha evolucionado también y se ha transformado en la Red PAC, un punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio rural y con la actividad agraria para difundir los objetivos del Plan Estratégico de la PAC en España. Velar por su cumplimiento y sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el medio rural para nuestro presente y futuro. La Red PAC surge de la integración de las políticas agrarias y de desarrollo rural en un único plan, el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Y se orienta a conseguir resultados relacionados con sus objetivos generales, económico, ambiental y rural y social. Para ello, se ha reorganizado su ámbito de actuación que se centra en siete temáticas de trabajo para el periodo 2023-2027. La nueva Red PAC pasa a ser una red abierta a todo el mundo que va a seguir trabajando para el medio rural, dando un mayor peso al sector agrario. En ellas seguirán colaborando organizaciones, grupos de acción local, administraciones, asesores, investigadores y otros agentes de innovación para potenciar la transferencia de conocimiento y la cooperación. Sus funciones serán similares a las que tenía hasta ahora. Facilitar la creación de redes, difundir información, recopilar proyectos y buenas prácticas, formar y conectar a nivel europeo. Y para ello, seguirá contando con el apoyo de las nueve antenas territoriales que aproximan y adaptan su actividad a los diferentes territorios. La nueva Red PAC es el punto de conexión que abre camino a nuestro futuro rural y agrario en España y en Europa. Súmate a la evolución del desarrollo rural. Rural. Vital. Sostenible. Red PAC. Más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.